Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el título del vídeo, seguimos con las reacciones preselección de Eurovisión. Hoy es el turno de Germany, Alemania, que nos traen aquí, parece ser el título de una banda, una composición, agrupación, etcétera, Lord of the Lost, y la canción se llama Blottenblitter. No digo mucho más, no me enrollo mucho más, y seguimos en 3, 2, 1, ya, 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 ahora sí. Uy. ¡Oh! ¡Qué oscuro! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the hell! Eh, ¿Hola? Estos rockeros con purpurina, ¿Hola? Hay gente que no está contenta con la actuación de ellos en el público, vamos. ¿Cómo sonaría esto en versión estudio, por favor? ¡Qué ganas de escucharlo en versión estudio! Vienen muy oscuros, muy dark, muy... No quiero utilizar una palabra que no es apropiada para ello. Satanico será la palabra, pero no es eso, o sea, no tiene que ver, sinceramente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? el señor de los perdidos se llama la banda en la estética del vestuario de la banda es un vestido de rojo que se molida la sangre y llevan purpurina porque la purpurina sabes bueno ya está chicos esta ha sido mi reacción a la propuesta de lord of the lost el señor de los perdidos con su sangre y con su purpurina que ha venido aquí a traernos viene a traernos al resto de europa desde alemania sangre y purpurina la verdad es que siempre en eurovisión hay una propuesta así similar la verdad es que es algo que llevo viendo los últimos 10 años todos los años hay una propuesta similar a esta no es que no me haya gustado al contrario me he tenido se me ha hecho a mira sinceramente y siempre vamos hay que representación de todo el mundo aquí vale todos los estilos musicales y de todos nos gusten más menos comerciales menos comerciales más comerciales etcétera dejadnosotros en la caja de comentarios que os ha parecido otra propuesta si os ha gustado si no os ha gustado yo me voy a poner esto ahora en streaming vale con los audiculares a petarme los audiculares porque esto tiene que ser la hostia vamos a mí la en el chute de energía que me da esto no tiene no tiene precedentes vale bueno yo me despido vemos un próximo vídeo en una siguiente reacción aquí a canciones de eurovisión adiós